de la ciudad de Bogotá. Tenemos información desde Torre de Tribunales, ya que el Ministerio Público pidió que 52 pandilleros del barrio 18 sean condenados por extorsión y lavado de dinero. Hugo Morales nos informa. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Así es, información importante y es que se ha dado por cerrado en el Tribunal A de Mayor Riesgo un juicio en contra de 52 presuntos integrantes del barrio 18 señalados por diferentes delitos como asociación ilícita, extorsión, conspiración para cometer asesinato y también llama la atención que en esta oportunidad la fiscalía les agrega o bien los acusa del delito de lavado de dinero. En la fase de conclusión de la fiscalía considera que se logra quebrantar y demostrar la participación de cada uno de los indicados en el tema de las extorsiones, por lo cual pidió diferentes penas de prisión. La máxima son 66 años de prisión inconmutable en contra de los líderes por haber planificado, coordinado y girado las instrucciones pertinentes para que las personas coordinaran el tema de las extorsiones, exigirán estos montos dinerarios amenazando a trabajadores del transporte público como también a personal de una empresa de gaseosas. Se les agrega el delito de lavado de dinero y llama la atención compañeros porque la mayoría de procesos nunca se ve, nunca se estipula este delito. Sin embargo, la fiscalía consideró que en este proceso penal se logró establecer de que estos integrantes de la red criminal lograron manejar hasta 200 mil quetzales en diferentes cuentas bancarias producto de los chantajes. Entonces, la Intendencia de Medicación Especial logra detectar movimientos anómalos en las cuentas bancarias de estas personas que incluso se presenta un informe económico o de perfil económico de cada uno de ellos, donde algunos no tenían ni siquiera un trabajo con el salario mínimo para poder demostrar los ingresos constantes en sus cuentas bancarias. Es ahí donde se presenta la alerta de la IBE haciendo ver que estas personas no contaban con un ingreso económico fijo o temporal o bien periódicamente para haber registrado hasta 200 mil quetzales. Por eso se les agrega a algunos de ellos el tema de lavado de dinero. Ha finalizado la fase en donde todos pues han pedido que sean justos en contra de ellos. Las mujeres se pidieron perdón porque ellas fueron quienes prestaron sus cuentas bancarias para poder recibir el dinero de las extorsiones y piden que sean declarados inocentes o bien que se les imponga la pena mínima, que la cumplan, que se les dé una segunda oportunidad, piden un perdón a la sociedad guatemalteca a las víctimas de las extorsiones para poder regresar a sus casas con su familia porque la mayoría indicó tener hijos menores de edad. El tribunal ha indicado que el juicio se estará retomando el 30 de mayo, ese día lo dan por cerrado y en hora de la tarde se estará dictando la sentencia que el derecho corresponda resolviendo si estos 52 presuntos integrantes.